Muy bien chicos, hoy nos enfrentamos al boss de la dimensión de bolsillo, así que si queréis ver como lo hacemos, voy a atentos porque... ¡Empezamos! Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si ya vosotros pareces aquí no lo veis, dadle al botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita Y a la campaña de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, entraremos siempre a traeros las últimas novedades Hoy os he traído el boss de la dimensión de bolsillo, como veis ya he podido hacerlo, ya tengo aquí el reinicio, 24 horas para poder continuar la segunda vuelta mañana Pero bueno, os voy a poner un poco la recopilación de lo que he hecho los últimos días, porque si verá que llegué el segundo día ya al último boss Pero ha sido imposible matarlo hasta este cuarto, ¿vale? He tardado dos días enteros, un montón de intentos con un montón de núcleos cada día Para hacer por lo menos un reinicio o dos, de hecho este último día han sido dos reinicios con núcleos, si bien los he paliado un poco poniendo otros personajes que tenía de reserva Pero he tenido que hacer también una gran inversión de oro y de módulos de entrenamiento y de materiales para poder subir a los personajes Con lo cual sé que no va a estar esto a la disposición de muchos, vais a ir viendo un poco como progresivamente los he ido subiendo También hay que decir que bueno, no es en vano esta inversión, son personajes que en su mayoría se utilizarán para el futuro Y que bueno, me va a ayudar a que esta segunda vuelta sea también mucho más sencilla por el incremento de poder Que igualmente voy a seguir subiendo esta segunda vuelta para que el último boss no me cueste tantísimo Porque incluso con el poder que los he dejado ahora, no me veo de que vaya a poder hacerlo esto de un golpe o de dos, ¿vale? Con lo cual los seguiré subiendo en los siguientes días para hacerlo más fácilmente si cabe Así que esto, como ven, no estará a la disposición de todos por tema de materiales, de recursos Pero los que podáis hacerlo quizás compense porque las recompensas de esta dimensión de bolsillo son muy muy buenas Y se va a seguir repitiendo, con lo cual es algo que nos va un poco a obligar a hacer cada vez que llegue, cada mes y medio o así Sin más, no voy más por las ramas y vamos con la gameplay de este último nodo de la dimensión de bolsillo, ¿vale? Vais a ver un poco también la gameplay que ya os puse en el vídeo anterior Y al menos desde el principio del try Para que veáis un poco la evolución de ese combate que ha ido subiendo los personajes casi cada día Así que sin más, vamos a ello Y vamos a probar este último nodo, el nodo número 10 Que ya se verá que es el último de todos Es en categoría 15, tienen ya los bichos Es complicado este, ya os lo digo Me ha sorprendido que hayamos pasado el otro one shot Sinceramente me ha sorprendido muchísimo, solo hemos perdido a Miles Y aquí esto es complicado, ¿vale? Es muy complicado porque vamos a tener todo el rato a los soldados Que tenemos un montón de soldados fastidiándonos Y nos van a penalizar mucho el intentar matar a Mordo El intentar matar a la centinela, al capitán, al teniente y sobre todo a Ultron, ¿vale? No nos van a dejar, no nos hayan miles de tiros con ellos Esperemos que con los AOE de Cersei caigan, ¿vale? Este dudo que vamos a hacerlo de una, seguramente sea lo más duro Pero bueno, como digo, mañana lo podemos continuar Resultamos, si hace falta Y tenemos dos intentos, ¿vale? Yo entiendo que con el de hoy y los dos intentos de mañana Deberíamos poder tirarlo Lo habríamos hecho en los tres días Con lo cual nos vendría genial Porque teníamos un día de cooldown Y tendríamos igual otros tres días para hacer lo mismo Y al haber subido los personajes Que yo recomiendo que os subáis a estos personajes Entre esos días, sobre todo a Cersei O a Scarlet, que son muy buenos Pues eso Subirlos un poquito La siguiente vuelta debería ser un poco más fácil Ya quizás lleguemos aquí antes De lo que hemos tardado en la primera, ¿vale? Voy a empezar Obviamente quitamos a Miles, que ha muerto Y vamos a poner a Groot, ¿vale? Simplemente por no curar a nadie, ¿vale? Por no gastar más curas Que seguramente las gastemos mañana Ahora sí, como digo Si hagas configuración Voy a poner a Groot en el lateral Para que se haya menos golpes Al ser tan débil Pero bueno, aquí básicamente Vamos a quitar cooldowns Y intentar dejarlo un poco más fácil Para mañana, ¿vale? No creo que vayamos a avanzar mucho Él ha intentado hacer un par de intentos Y básicamente nos tirotean Y que al final se acaban quedando Cersei y Scarlet ellos solos, ¿vale? Creo que mañana Los dos millones que me gaste Van a influir bastante En subir el equipo Creo que nos compensa Para intentar Acabarlo en tres días, ¿vale? Si acabamos en cuatro El problema es que Solo vamos a tener Digamos tres más O sea, dos más Para terminar toda la dimensión oscura Con lo cual, sí Más vale que los sumamos bien fuertes Porque, como digo Vamos a necesitar Vamos a necesitar Que lo pasen en menos tiempo Del que hemos tardado en la primera vuelta Así que vamos a probar Y activo Solo para quitar cooldowns Probablemente no lancemos Prácticamente nada hoy Lo hagamos ahí Para que solo Nos llevemos una Vamos a A estunear Al amigo mordo Aunque eso sea Va a quitarnos un turno en medio Lo va a esconder la operativa Lo cual es un fastidio Pero si empleamos estas cosas Le dejamos la bajada un ratito ¿Vale? De manera que con que esté escondido Luego cuando salga del sigilo Aún la tenga Ya hemos pedido toda la protección Esperemos que no muera la gente Aquí depende un poco de la suerte Vamos a colocar clones Para que les peguen a ellos Es muy importante Para que no suma ningún personaje principal nuestro Para que se vea Ese rayo de ultrón No vamos a gastar el último Aunque es muy dentador Ahora mismo con los bots Pero están muy protegidos No nos compensa Vamos a pegar directamente Por ejemplo A Él no puede poner más bots Ahora mismo Que si vea que Es una maquinaria Que no para Con lo cual nos interesa Quitarnos personajes Quizad este El teniente Que es el que cura Vamos a pegarle a él Y aunque estamos ya protegidos Voy a volver a protegerme Con Groot ¿Vale? Pongan a super Es un poco de supervivencia Se aumenta Nos viene muy bien Con esto lo mismo Solo para exactir Un solo soldado ¡Venga ya tío! ¿En serio? No hay manera De que no muera Alguien ahí Múltiple está casi muerto Y no ganan A los bots Y bueno Básicamente estamos fastidiados Esto se ha acabado Como quien dice Vamos a hacer esto Para quitarnos Los efectos negativos No sé quitar algún bot Sí Le quita a los bots Al menos Un par de ellos Lo que me da todo Que se lleva a Sury Es a Cersei Se cura Con su habilidad Una vez Está a punto de morirse a Groot Muerte El último clon Se sigue embufando Nos quitamos a Mordo En medio Esa parte es buena Vamos por este lado A seguir con el Teniente Que es un poco Un tío Que le odio bastante De las que se llevan Que tiros se llevan Vale Pues voy a seguir Con el Teniente En este caso Es más peligroso Por el tema Que luego cura a la gente Tenemos que quitar A los que curen O que den buffos a la gente Quitarle lo antes posible Pero creo que hemos terminado Voy a hacer esto Para intentar hacer Un poco más de daño Los soldados A veces se lo cargan Y no hemos podido matarle Pero bueno Aquí se queda Este intento Continuaremos mañana En nuestro tercer día Intentaremos Avanzar en este modo Y terminarlo Vamos a continuar En este tercer día De la Pocket Vamos a seguir Con este Misión 10 En este caso He subido un poquito A los personajes Vale Vais a verlo un poquito Ahora He subido A múltiple A 75 A teoría 14 Y a Miles Le he metido En 5 nivelitos Y le he mejorado Su habilidad ultimate Para que pille Con la alteración A más gente Vale Es un poco El gasto Que he hecho De pasta Me he pasado Los 2 millones Lo sé Pero bueno Hay que intentarlo 3Q40 Es el equipo total Si bien Si bien Ya os digo yo Que Ultron Nuquea Cualquiera De ellos Con lo cual El Ultray Va a ser imposible Bueno Voy a empezar Por pegar al Capitán América Más que nada Para que solo me pegue un soldado Y después voy a stunear A dicho soldado Que se que está en el medio Y que más nos va a fastidiar Voy a poner esto Hasta que le caiga Al pendiente Como ahora De manera que La amiga esta No pueda ocultarlo Y voy a extender ahora mismo Todo lo que tenía Vale Obviamente No el stun Pero bueno La cura si le llega Pero no nos lo oculta Vale Esa parte es importante Vas a ponerle 5 cebos Al amigo Ultron Para que mate Si no elige ninguno De esos Cerramos Vale En este caso Ha elegido a uno de los clones Con lo cual Seguimos Vale Si no Ya te digo yo Que voy a cerrar seguro A mi no me estaba vacilando Este señor Con lo cual Vamos a pegar A los que no tienen Ahora mismo El buff Entre ellos Esta Ultron Así que Me da ganas De ir a por él Pero bueno Vamos a intentar con esto Si bien los bots No van a morir Porque tienen la subida Pero nadie más Ahora se va a llevar Suri Muchos Cersei Muchos golpes Pero bueno Que le vamos a hacer Todo sea Por una buena causa Ahora si Creo que La protección Puede ser necesaria Nos han eliminado Ahí un golpe Si hubiera que Ahora los Los amigos soldados Son un poco pesados Así que a lo mejor Deberíamos matarlos Para que no nos hagan Los ataques A tradición Y nos matan Suri De un golpe Esta parte No la podemos prever Vale Si es verdad Que nos va a fastidiar Ahí en ese aspecto Y ya está A la operativa Vamos a dejarla Un poco controlada Ahora quitamos Barra de velocidad Si es verdad Que no le entra La ralentización Nunca A la cabrita Va a intentar matar A gente Como ese señor Casi Bien muerto Matamos al soldado Para que no nos pegue Los tiros Bueno Nos vamos a intentar Uff Que daño Hace Los ultrones Pero bueno Es el momento Es el momento De que nos mate Ultron Sin meter su ulti Aquí Nos quedamos sin clones Matan a Cersei Y se acabó Chicos Se acabó Vamos a intentar Acabar con el soldado Pero creo que no vamos a tener tiempo Con tanto bot Vale Va a ser imposible Ya no le entran Como veis Es el momento Un poco De que nos maten Vale ¿Por qué digo esto? Bueno Porque ahora mismo Si nos mata cualquiera De estos bots Ultron pierde la energía Con lo cual Eso le va a penalizar Mucho de cara Al siguiente A la siguiente Combate Eso es lo que no Eso es lo que no podemos hacer Que nos mate Con una básica Si Pero con el ultimate No No Le va a llegar Vale Le ha metido el ultimate A un clone Bien No Bien No porque ha ganado la energía Así que no nos vale Pero bueno Aquí lo dejamos Y intentaremos Que sin tantos soldados Y sin tanta basura Lo consigamos No Otro ultimate Madre mía Tiene un montón de energía Para aburrir Así como veis Hemos avanzado Bastante poquito Vale Hemos avanzado muy poquito En lo que es la barra Hemos quitado Algunos personajes Pero todavía nos van a bajar Más soldados Más mordos Más de todo Hemos hecho un millón O sea Muy poquito La verdad Entonces voy a hacer Lo que os dije ayer Voy a curar Y voy a gastar Mis núcleos He cobrado las curas De hoy Con lo cual Ya tengo Para un personaje Por lo menos En este caso Por ejemplo Cersei Nos da un poco igual Cual sea Y vamos a tener que curar A este Que es nuestro equipo principal Nos gastamos 200 núcleos Lo sé Es una pasta Y el problema Y el problema Y el problema es que Si lo vamos a hacer después Creo que nos saldrá Incluso más caro Creo que sería 100 por personaje Con lo cual Creo que no voy a hacerle Tanto gasto Pero bueno Vamos a ver como nos quedamos Y si merece la pena O no Bueno Pues ya nos ha bajado Los demás Lo cual es una cosa Bastante putada Porque ayer estaba Porque en el trailer Ya has visto Que estaba esto Llenito De ultrones Y ahora ¿Qué nos han puesto? Pues todos personajes nuevos Un centinela Un mordo Dos soldados Con lo cual Genial Y genial lo digo Con mucho sarcasmo E ironía Bueno pues empezamos Por este lado Y ya veo que Nos vamos a llevarla Del pulpo Con lo cual Vamos a seleccionar Este soldado Vamos a empezar A pegar A los que nos van a fastidiar Que son mordos O centinela Solo los que tenemos Que intentar un poco Retrasarlos Vale La semana que no podemos No tenemos ninguna habilidad Para retrasarles Con lo cual No vamos a comer El ataque de centinela Poco podemos hacer En ese aspecto Nos comemos esto Obviamente Vamos a poner clones Que se lleven los golpes Que nos den al menos Unos segundos De supervivencia Hacemos todos los efectos negativos Pinta muy mal La cosa Pinta muy mal La cosa Chicos Haremos Surzy no es la más baja De vida Y sería múltiple La cura sería malgastada Con lo cual Con esto Le dais para el soldado Y nos hará carga De milagro Dependemos un poquito De que Cersei Ahora haga su magia Y nos quita los efectos negativos Pero para entonces Ya no tenemos clones Y empezamos a morir Si Si Y si Y ya Cuando por fin pueda actuar Cersei Ya estamos muertos Cuidado con la de tiros Que se lleva Hasta el cardiente Ya se llevó los tiros De chiquilla Pues nada Vamos a quitar también De aquí Los contraataques Con Scarlet Y ya está Y hemos fracasado Totalmente Este nodo Creo que no voy a poder hacerme Dos vueltas Este nodo es muy muy duro Ya veis Te hace el ataque Y no hemos llegado ni al millón Nos han pasado por encima Y lo malo es que Sigan quedando los mismos No hemos quitado ni a un solo personaje Creo que he quitado Ultroncitos Y cosas así Bueno A lo mejor hemos quitado al mercenario Quizás sí Con el ataque especial de Cersei No me he fijado Porque están ocultos Pero diría que sí No lo hemos cargado Bueno Vamos a continuar hoy En principio Hemos hecho un tercio Tenemos que hacer hoy El resto Es difícil que hagamos He metido un buen aumento hoy Al resto del equipo Oye A mí si no ha tocado mucho Si bien podría dar la subida A categoría A 75 A categoría 14 Tengo los materiales En la única Por subir categoría Tuve suerte Me estaría en un orbe El Uru Que faltaba para subir a Cersei Con lo cual La subí a 5 niveles Y la subí a 80 Y a categoría 15 Con lo cual Eso debería ser un buen subidón A múltiple A 75 Y categoría 14 Ya está listo para Warlock Y el resto Más o menos siguen igual Le he subido un poco los ISO Para que veáis un poquito La diferencia Pero así No creo que aguante Nada La verdad No obstante Vamos a probar así Y ahora que tal se nos da Hemos subido 74.000 El poder con el que empecé Así que vamos a ver Si es suficiente O hay que seguir subiendo Vale Vamos a pegar Por ejemplo Aquí a Este señor Tras lo propio Vamos a estunear El centinela Que va a hacer Sus cosas feas Vamos a quitarle Un poco de velocidad Al amigo Ultron Y tiramos al medio turno Colocaré efectos Negativos Por esta banda Sabemos que no lo iba a ocultar Sabemos que Capitán América Iba a hacer eso Un poco podemos hacer Al respecto Vale Ahora vendríamos Protegernos O quizá más curar Yo creo Más que protegernos Se obligan a pegar Al Capi Vas a colocar esto Para que cuando No os oculte Este señor A ver si se olvide Miles Bien esquivado Bien esquivado Miles Bien Así me gusta Efectos negativos Por esta banda Lo único que Mordo Nos va a hacer Ahora mismo Su ultimate Lástima Que no estemos Más protegidos Vale Nos comemos el este No se mueren De milagro Se murió el múltiple Se murió el clon Los ocultan Cersei está tardando Muchísimo En recuperar la energía Eso nos está Pasando muchísima factura A ver si se come el golpe Así es Si protegemos un poquito Pero ya está la cosa Muy chunga Vamos a golpear Por esta banda No muera Cersei Por favor Hermanos Que si hago esto Le van a pegar dos Contraataque Y muy probablemente Cersei muera Vamos a probarlo igualmente Si Ha muerto Efectivamente Los dos capitanes de América Me están haciendo polvo Con toda la energía Bueno pues hemos rebajado Ya hasta la mitad De la vida Hemos quitado Algunos de los que había aquí Pero todavía No serían saliendo Soldados Los capitanes de América De todo Si los capitanes de América Tiene que bajar alguno más Seguimos en la rachita De bajar un millón Pero si veis Como se nos va curando Gracias a A la cabrona de la Operativa Pues no acabamos Bueno he subido a Mistia A 65 Que había 14 Que es la unidad que podía Voy a meterla En vez de De múltiple Que no ha hecho demasiado En este último try Vamos a probar con esta configuración A ver que tal Bueno pues le ponemos ahí Esto al señor Capi Vamos a bloquear Ultron Para que no ponga dos bots Pero Bufa Baja muchísimo de vida Y muy seguramente Estamos ya bloqueados De pegar a Ultron Durante todo el tiempo Porque esa chica Lo va a ocultar Y después Será Los stun De Después tenemos provocaciones De los dos capitanes de América Los ocultará este señor Mordará lo suyo Y seremos incapaces De llegar ahí Así que No sé hacer aquí Para hacer más daño Aprovechar la bajada de defensa A ver si me lo cargo Vamos a probar Vale Ultron fuera Eso ha sido un gran avance Del nodo Y eso nos va a ayudar bastante Si sobrevivimos después Claro Se carga a Shuri Un segundo después Vamos a malgastar ahí eso Nos esquiva Esquivamos a nosotros No nos dejan ni matar Al centinela Esquivada con el pobre Misty No dispeleamos Vamos a intercalcar con el centinela Este turno Nos locura operativa Otra provocación En serio En serio Todo a la vez Es que encima Nos van a esquivar Todo lo de Cersei Que mal Ahora que lo teníamos Todo más encaminado Tío Bueno Pues nada Aunque se va a matar A centinela Nos ha Estruñado a Misty Bueno Ni tan mal Mata a Miles Mata a Misty Mordogasta el ultimate Mata a esta chica ya Ya está muerta Seguramente para cuando empecemos el siguiente try Tengamos nuevos personajes Voy a intentar matarlos de este lado Y se murió Scarlet al hacerlo Me la estunean Como no Segura entera Otro bloqueo de curación Pues bueno A ese bloqueo Respondo así Bueno Los Capitánes de América Están embalados Embaladísimos Vamos a ver si podemos matar a alguno de ellos Imposible con ese soldado Y los Capitánes de América Es que golpean 100 turnos Bueno pues hemos quitado Ultron Hemos quitado la operativa Y el centinela Ya solo nos va a bajar Lo mismo repetido Todo el rato Pero ya no sea tan complicado Hemos avanzado 1.018.000 Seguimos avanzando Bueno Voy a meter a Groot Y a Múltiple Y ya está Y curados estos 3 A ver si así aguantamos un poquito Ok Pues vamos a probar por aquí En principio Vamos a ir por el soldado Por el Capitán Que no quiero que el soldado me pegue Vamos a intentar rematarle por aquí Con básica ¿Morirá? Sí Muere Un regadito a mordo Viene esquivado ahí Nos tendría que hacer Si para no variar Vamos a intentar Curar aquí con Groot Bien Groot Bien hecho Vamos a ir pegando Guardamos la de Cersei Para cuando bajen el resto Y Y a guardarme lo que tengo hasta ahora Hasta que Mordo Haga su ultimate ahora mismo Ahí viene Vamos a poner los clones Para despistar Me voy a guardar lo de Cersei Como ya hemos comentado Para cuando bajen el resto Ahí bajan Vale pues lo tenemos de ajusto Así que Sin más Se va a llevar dos Cersei Pero bueno Hemos guía por mordo Solo van a quedar estos siete ya Quizás las bajadas de Scarlet Habrían venido bien antes de hacerlo Así que vamos a colocarlas por esta banda Vamos a quitar los Capitanes de América Lo antes que podamos Vamos a ponernos subida de defensa Para conseguir un poquito de Extra Y no sé dónde pegar Sin que me peguen los clones O sea Los soldados A lo único que se me ocurría Vamos a ir con ese soldado Directamente Otra vez Mordo Cada dos turnos nos lo hace Por culpa de los Capitanes de América Vamos a subir un montón de clones Perdimos a Groot Y vamos a stunear un Capitan de América Que veo que va a hacer ya de las suyas De un momento a otro Igual que en Teniente Mercenario Vamos a durar a ganar efectos negativos Y eso me está fastidiando bastante Vamos a quitar algo de velocidad A este Cúrate Cúrate Suri No sé cómo se ha curado Van soldado fuera Perfecto Vamos a por el otro Viendo la caída esta vez a Cersei Por favor Teniente Mercenario Fuera Quedan cinco Más clones Por favor No teníamos que arrebatar al Capitan Pero bueno Vamos a pegar por esta banda Ahí me fallaba Estudia a Suri Y a un clon ¿Vale? Cersei cuando te queda Para el Dispel Seguro que bastante todavía Ah Esos Soldados de mierda Tío Ahora No nos cargamos al soldado Me cago en todo Vale Un soldado muerto Vamos que el próximo ulti de este señor nos va a matar a tres Nos cargamos un Capi Tú vas a hacer Cersei contra todos No sé si puedo ir por otro Capi Nos lo bloquea Final agónico Venga Scarlet Bien ahí Scarlet Estuneamos Va a estunear a uno Pero ya Vamos Segurísimo Obviamente los dos que tienen que atacar Son dos que tienen cegueras No había más gente Protegemos un poco de energía Voy a poner unas bajadas de defensa Que eso va a ayudar mucho a bajarles Aquí se van a morir Clones Bueno, ni tan mal Más clones Vale Un mordo fuera Queda el otro Y creo que habíamos pasado esto Muy muy a las malas Con un grandísimo gasto Pero creo Que el gasto va a merecer la pena Así conseguimos hacerlo dos veces Que es mi intención Listo Pues nada Terminamos Ya un montonazo de recompensas No tanto lo de Scarlet Que eso nos va a venir bien La segunda vuelta Y un montonazo de cositas Así que bueno Así ha sido He hecho un gasto terrible Muchísimo más del que yo esperaba La verdad Os lo voy a colgar No sé cuantilo será Me ha gasto un montón de núcleos Un montón de oro Un montón de materiales Para subir los personajes Y creo que aún así No sabemos si me va a dar tiempo Hacerlo en los dos días que quedan Porque llevamos cuatro días Esto acaba el viernes Si no recuerdo mal Con lo cual hasta mañana Miércoles, jueves El viernes creo que no es jugable Con lo cual tenemos Si no recuerdo mal Tres días más Son miércoles, jueves, viernes El viernes sería jugable Esto lo jugaría Mañana miércoles A esta hora Y tendría dos o tres días Para intentar acabar La dimensión de bolsillo Por segunda vez Que con la subida Que les he metido Debería poder llegar antes Al final Espero llegar a lo mejor En un día Intentar apurar Para hacer todo One shot Y la segunda vuelta Pero bueno chicos Este es el vídeo de hoy Lo siento El gasto al final Ha sido mucho mayor Del que me esperaba La verdad Ved si os compensa No a todos os va a compensar No a todos os va a tener Ese oro Es materiales Lo sé Pero O la posibilidad Directamente de subirlos A esos niveles 80 O 75 O tal Sé que no es para dos Pero no está hecho Para que con el 65 Podáis pasarlo En ninguna manera Con el 65 Puedes llegar hasta la mitad O por ahí Pero no más 6-7 como mucho Pero para este último Hay que meterle Hay que meterle Cantidubi Así que nada chicos Espero que os haya sido útil Dentro del CAVE Dentro del focus Que hay que hacer A los personajes Los personajes que he subido Así que sin más chicos Por favor Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like muy grande Suscribíos al canal Para más contenido En Marvel's Star Force Compartid vuestra alianza Con vuestros amigos Activad la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!